Estamos en la presentación del libro El Resurgimiento Argentino, ¿verdad? ¿Por qué no me cuentan un poco de qué se trata el libro, la historia del libro, cómo está hecho? Bueno, a ver, nosotros partimos de la base de tratar de caracterizar el momento histórico que vivió la Argentina desde el 2003. Y le pusimos El Resurgimiento Argentino porque nos parece que en este momento se cumplen dos siglos de historia argentina y estamos en medida de avanzar sobre todas las promesas de esos dos siglos, sobre todo lo que pensaron los próceres y las grandes mujeres de este país. Y sobre todo El Resurgimiento Argentino es un libro para la campaña, es un libro para los militantes, para las militantes, donde puedan encontrar los argumentos, las cifras, la sustancia para el debate, para la discusión en el marco democrático y plural, pero también para defender el proyecto nacional que encarnó Néstor y que ahora conduce Cristina y que de ese modo se pueda enriquecer el debate político y demostrar que no solo la pasión nos habita, sino también la razón y los argumentos y las cuestiones más sustanciales desde el punto de vista económico. Todos los logros obtenidos desde el 2003 hasta acá en otros países determinaron violencia y mucha sangre porque los que tenían el poder en esos países no declinaron mansamente su hegemonía, mientras que acá todos los logros, que son impresionantes cuando se miran todos juntos, fueron conseguidos sin violencia y alegremente.